Hola, ¿cómo estamos? Hoy os voy a enseñar uno de mis ejercicios preferidos a la hora de intensificar el trabajo en pecho y hombro en un protocolo de hipertrofia. Es un ejercicio que es una especie de drop set, lo que pasa que en lugar de ir quitando el peso, vamos a dejar carga fija y lo que vamos a ir cambiando la ventaja mecánica a la hora de realizar el press, pasando desde un trabajo predominante de hombro hacia uno predominante de pecho. Para que veáis la diferencia entre como estoy sin bombear y luego vamos a ver después bombeado al máximo. 40 kilitos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Woo! 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 ¡Ahora! Pues de la sangre y empezamos a bombear ¡Suscríbete al canal!